No hay duda de que las mujeres mexicanas no van a ir a la boca. Callándole a todos los gringos que juzgan tanto a mexicanos y mexicanas. ¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Gringos afirman que México es un equipo débil. Y mexicanas les callan la boca. Familia, vamos a ver este videazo, pero antes de nada, quiero decir, os lo dije. La esperanza es lo último que se pierde y tenemos unas guerreras en el campo. Nada, chicos, hoy es un día de felicitación. Nada más despertarnos vimos el resultado, el increíble resultado que México, la selección femenil, ganaba a Estados Unidos. Digamos, contra todo pronóstico, todas las cuotas en las casas de apuestas y demás estaban, pues, obviamente a 1.11 pagaban de euros que Estados Unidos ganaría. Nadie esperaba que gane México y ahí están nuestras campeonas. Desde España queremos felicitarlas. De verdad, las amamos muchísimo. Vamos a ver un periodista gringo menospreciando, ojo, antes del partido, a nuestras jugadoras mexicanas. Unas joyitas. Y ellas le cerraron la boca. Vamos a por el vídeo. Hola, bandita. Se han venido a Gol México. La Copa Oro 2024 continúa actividades este lunes. Y la selección mexicana femenil se midió. Cómo ha callado a todos. En la contienda enfrentando a su similar de Estados Unidos. Las aztecas comenzaron ganando gracias a un golazo y con lujo incluido. De Ovalle ante una de las selecciones más complicadas del certamen, pues no solo dominaban la zona, sino son consideradas dentro del top 5 de las más talentosas del mundo. Es por eso que la prensa de Estados Unidos, en una transmisión de su podcast, el periodista Joseph Jones, se refirió ante la selección mexicana, donde aseguraba que México no podría meter ni un solo gol. Que México es un equipo pequeño y que Estados Unidos es el nuevo rey del fútbol. Así que escuchemos. Siempre hablando de este tiempo. Bueno, mis amigos, hoy México será jugada contra nuestro país. No tengo duda de que las mujeres mexicanas no se han tirado. No tengo duda de que las mujeres mexicanas no se han tirado. Con todo respeto a México, pero vamos a ser realistas. El dueño del día 3 de la Copa A de la Copa del 2024 entre México vs la Copa de Estados Unidos será heldado este lunes, febrero 26, 2024. Bueno, bandita, luego de estos comentarios, pues este mismo periodista se comería sus palabras, ya que aseguraba que México no podría meter ni un solo gol. Pero México le cayó la boca. Escuchemos. No todo es estadística. No solo eso, o sea, lo está diciendo como despreciando, lo está diciendo como, vale, que sepáis que han metido un gol, pero que antes de esto, desde 2018, no nos podían meter ni un gol. Perdona, no te justifiques, han metido un gol y te lo comes y punto, es que no hay más. Chicos, él se cree que estadística, ya está, vamos a ganar. Pasión, coraje, pones el corazón y ya está. Eso es México, es la definición de lo que es México. La fuerza de las mexicanas es impresionante. Yo estoy súper orgulloso de este hecho, de verdad, callándole a todos los gringos que juzgan tanto a mexicanos y mexicanas. Por favor, que no mereces este premio. Quien hizo el primero del partido. Luego Pelayo liquidó a las americanas con un golazo en el tiempo agregado y el representativo nacional será primero de su grupo. Bueno, Craig, ante ello, así narró la prensa argentina el triunfo de la selección mexicana. Escuchemos. Aquí no solo tenemos a la prensa gringa, primero comiéndose sus palabras, sino que fijaros ahora, es prensa argentina admirando y aplaudiendo a México. Como orgulloso de que México vaya a ganar a Estados Unidos. Aunque también los mexicanos muy picados en tema fútbol. Pero miren, en este caso, celebrando los argentinos la victoria de México. Hay que sacar lo bueno también a todos. Que quiere jugar la pelota hacia un costado y no se percata de que Ovalle la está presionando, le está respirando en la nuca. Le logra robar la pelota, pero no solo eso. Aguanta el achisque de Nogger y tiene la calma para inventarse y fabricarse el poco. Es que... Y la oficina. Ahí están los argentinos comentándolo, eh. Pero también la media altura. Se redime un poco porque en el último partido, ese 1 a 0 del premundial, Ovalle había salido expulsada en el minuto 73. Así que ahora Ovalle tiene esta revancha. Obviamente que a nivel juvenil le había ido mucho mejor ante los Estados Unidos. Pero en el último enfrentamiento adulto, esa expulsión pesaba sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque después de esa expulsión, en la fracción 73, Christy Lewis anotó el gol ganador para los Estados Unidos a un minuto del final. Y viene Pelasso que le pone mano a mano. Sigue Pelasso, enganchó, le pegó. ¡La historia! ¡No! O-M-G, eh. O sea, una pasada, tú. Me hubiera encantado estar ahí, chaval. No sabéis cómo lo estaría celebrando. Mira, mira, mira. Es que la oficina también, os lo digo. ¿Qué tal? ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Lo llevé. Pelasso hace historia, enganchó el acreedor en ángulo. México 2, Estados Unidos 0. ¿Dónde estáis? Que no lo veo. Madre mía, qué impresionante golazo. Después de bailar sobre la pelota con un par de bicicletas. Por aquí, por allá, PORS todavía la está buscando. Y esta pelota entre... Tremendo, tremendo zapatazo, eh. Allí fue a parar el golpeo de Mayra Pelayo, que había sido bien activada la jugadora. No, la neta que México aquí con este partido. México lo está logrando, llevándose un triunfo histórico. Y además... Se la rifó. Con 19 jugadoras, con la mayoría del plantel que hace vida en la Liga MXM 1000. Crack, recordemos que las aztecas no sabían lo que era vencer a las barras y a las estrellas desde lo que hicieran por última vez en noviembre de 2010. No solo eso, las mexicanas no han logrado un solo gol desde entonces, cuando se miden contra las americanas. Una de las grandes potencias mundiales en el fútbol femenil, son 40 las victorias que tienen las estadounidenses cuando enfrentan a México. Obviamente, la noche del 26, México rompió esa mala racha, ya que le ganó 2 a 0 a Estados Unidos. Bueno, Crack... ¡Es que no uno, dos! Chicos, tenéis el canal de creador abajito en la descripción. Chicos, nosotros llevamos confiando y hablando del equipo femenil, o sea, lo podéis ver en vídeos anteriores, cómo decimos que en México el fútbol femenino está muy desarrollado. Muchísimo. Sinceramente, de corazón, decimos que es mucho más apoyado que en Europa. En otros vídeos también lo hemos dicho, si los veis. Y es que es así. Yo amo porque, bueno, soy una persona que ama el fútbol desde pequeña. No pude llegar a mucho, no se me dio la oportunidad, pero me hubiera encantado. Y me encanta ver cómo estas jugadoras lo dan todo en el campo. O sea, realmente se ve cómo entregan su alma, cómo lo dan por su afición también, porque al final la afición hace mucho, y la afición mexicana es una de las mejores hasta con el equipo femenil. Imaginaros. No, totalmente de acuerdo con mi mujer. Adoramos esta selección, adoramos estas alegrías. De verdad que a nosotros nos alegran mucho estas victorias. Lo enseñamos también a nuestro país, ¿no? Aquí en España también, que lo vea la gente de aquí, el hecho de cómo se desarrolla la selección femenina mexicana. Esperamos ver más buenos resultados. Seguiremos muy atentos, muy de cerquita, el equipo de México. Cada mañana que nos despertemos seguramente veamos noticias. Chicos, por favor, por favor, si les gustó el vídeo, dejen un buen like. Suscríbanse en el próximo. ¡Aviva México!